A tanto dolor, y hoy, no se volverá a morir, no se volverá a pasar de nadar, hacer que quiera yo, y le quedé otra y me enamoré, y me perjuden sus palabras, como un día hiciste tú, como lloraré, moriré, y volveré a nacer de nuevo. Porque aquí más será tu cielo, reiré, viviré, recordando cada beso, recordando a tus caricias y deseos, lloraré, lloraré. Lloraré, moriré, y volveré a nacer, lloraré. Lloraré, moriré, y volveré a nacer, lloraré. Haciendo que me duele, pero mi amor me bien muere. Lloraré, moriré, y volveré a nacer, lloraré. Tú que ríes, moriré, y ahora quieres regresar, lloraré. Moriré, y volveré a nacer, lloraré. Lloraré, pero sin ti viviré. Lloraré, moriré, y volveré a nacer, lloraré. Lloraré, moriré, y volveré a nacer, lloraré. Me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío, por aquello que un día fue mío, y hoy no es así, cada vez que me acuerdo de ti, tus fantasmas se meten en mi cama, y algo dentro de mí, se derrama solo por ti. Si no fuera por esta canción, ya estuviera ido lejos de aquí, pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí. ¿Cómo dice? Y hay mil veces cantaré, porque no muera la ilusión, y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Y hay mil veces cantaré, aunque me niegue el amor, mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón. Si no fuera por esta canción, ya estuviera ido lejos de aquí, pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí. Y hay mil veces cantaré, aunque me niegue el amor, mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hay mil veces cantaré, donde quiera que tú estés. Un hay mil veces cantaré, y a donde quiera que tú estés. Un hay mil veces cantaré, y a donde quiera que tú estés. Se me llenan los ojos de frío, siento dolor por lo que es para mí. Y hay mil veces cantaré, cantaré, y a donde quiera que tú estés. Cantaré, y lloraré, y siempre te amaré. Y hay mil veces cantaré, y a donde quiera que tú estés. 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 Aunque lo niegues, te lo diré Una y mil veces cantaré De donde quiera que tú estés Una y mil veces cantaré Una y mil veces cantaré